Esta es la historia de cómo vivimos en aquel lugar durante 15 años, y de cómo es mirar a todos los demonios de frente y sudar sangre, mientras les escupes en el rostro todas las oraciones que te enseñaron de pequeño. A veces puedes salir del infierno y respirar, pero no hay escapatoria. Una vez que te ha tenido, jamás te dejará ir.